Acá en Ruta 13 les contamos la leyenda del maíz. Dice la leyenda que había una vez una familia muy pobre. Un día, uno de sus miembros llevó al mercado unas mantas y las cambió por unos gruesos y brillantes granos de oro que depositó en una bolsa. Poco después, un ave negra le arrebató la bolsa y los granos de oro cayeron a la tierra. El dios Bochica los enterró. Más tarde, el hombre los volvió a encontrar convirtiéndolos en plantas. Al querer arrancar una de ellas, la misma ave lo atacó y le arrancó las barbas para colocárselas a los frutos de esas plantas. Los vecinos se enteraron y probaron esos granos que parecían de oro y a ellos les gustó. Desde ese día, machacaron el maíz con unas piedras llamadas manos de moler, sobre otras llamadas metates. Prepararon así harina, arepas, mazamorra y envueltos. Desde entonces, los hombres del pueblo se quedaron sin barba.